En una plaza de toro una señora me preguntó ¿Por qué tenía el torero, un punto gordo y el pantalón? Y yo le diré señora por el tamaño que se deduce Que deben de ser las pilas para encender el traje de dulce A la rueda, a la rueda de la canchopa Es el baile que bailan las mariposas Pero darte la vuelta con ti sin duro Porque si te vestía te da por El niño de la guitarra que tiene un genio fenomenal Entró una cafetería y un pollo para cenar Como el pollo estaba duro el muchachito se mojero Y el bruto a la camarera vaya un bollazo que le metió A la rueda, a la rueda de la canchopa Es el baile que bailan las mariposas Pero darte la vuelta con ti sin duro Porque si te vestía te da por Mi vecina Catalina que es muy coqueta y no está muy mal Se ha comprado una bicicleta y todos los días va a pasear Ahora dice la muy tuna que a ella le gusta mucho el sillín Porque cuando se pasea se dan sus cosas un tirrimí A la rueda, a la rueda de la canchopa Es el baile que bailan las mariposas Pero darte la vuelta con ti sin duro Porque si te vestía te da por A la rueda, a la rueda de la canchopa Es el baile que bailan las mariposas Pero darte la vuelta con ti sin duro Porque si te vestía te da por A la rueda, a la rueda de la canchopa Es el baile que bailan las mariposas Pero darte la vuelta con ti sin duro Porque si te vestía te da por A la rueda, a la rueda de la canchopa Es el baile que bailan las mariposas Gracias por ver el video Gracias.